¡Acabo de ver un Pokémon! ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! ¡Pikachu! ¡Es que se paró! ¡Hey! ¡Hola! Yo soy Edson4242 y desde Monterrey todos somos Hunter. ¡Hola mis Hunters! ¿Cómo están? Yo muy contento porque me vine a visitar el Sobreruedas, así se le dice al tianguis aquí en el norte, de Tijuana, conocido como La Villa. Es un tianguis muy grande, creo que es el más popular de toda Tijuana. Me emociona mucho porque al estar en frontera salen muchísimas joyas, hay muy buena comida y seguro muchísimos Hunters aquí. Así que me vine para esta cacería con alguien muy especial que es el buen Arturo de los Eterna Fé. Y la Esme, la esmeralda barraza del juguetero de la Esme. Venimos a chacharear machín, ¿no? Hasta que salga sangre hoy. ¡Eso! Bienvenidos a Tijuana, espero les gusten los puestos, que hay mucha cosa bien acá, bien coquetona, como es el Arturo. ¿Cómo dices? ¿Bien curada? Bien curada. Vamos a darle a este tianguisote. 2.80. Ya no quiere hacer trucos porque el día que probamos la patineta allá en México se raspó los zapatos. Sí, y... Se me salió el dedo chiquito, vecino. ¿Qué traes así, bien tachón, ya viejito? ¿Qué traes así, bien tachón, ya viejito? El Resident Evil, este es chingón, ¿no? Pero este es como Piratónix, no sé, es Piratónix. ¿Tienes tus controles? Nada de NES, de Super NES, así. Ah, sí, pero nada más las que te van, que nada. A ver, vamos a ver. Del 64. Mira las pantuflitas, papi. Este fue de los primeros yodas animatrónicos, güey. Sí, sí se mueve bien, güey. Como es como de látex, habla y mueve así como la carita. El yoda, ¿cuánto está? En 400. ¿Le puedo sacar una foto? Sí, claro, sí. Este era de mis juegos favoritos. Muy sencillo, pero era un morrillo que iba por las casas. O sea, iba por la avenida aventando periódicos y tenías que atinarle a los buzones, ¿tai cuál? El Paper Boy, qué buen juego. Double Dragon. ¿Estos en cuánto los traes? Este en 300 y este se lo dejo en 200. Seductor. Este me recuerda mucho a mi infancia. No me acuerdo cómo se llamaba, pero según yo era de bajadas, güey. O sea, ibas como en llantas, así como en un rápido. Y totalmente la portada, ¿no? Echentera, güey. Vengan a ver, este puesto está muy chido porque es como de puro juguete femenino. Hola, buenas. Hola. Qué bonito puesto tienen, ¿eh? Gracias. Pura selección de juguetito para niñas. Barbies. Yo les quiero presentar a la Esme. Como saben, es mi hunter consentida. Es una persona que ha estado conmigo desde hace muchos años en el canal apoyándome. Ella tiene un canal que se llama El Juguetero de la Esme. Y pues habla mucho sobre estos juguetes de Barbie, de Cabbage Patch, de Sweet Secrets, Polly Pocket. Todo lo relacionado con mujer. Como saben, odio ese término de juguete para mujer, pero he tratado de buscar algún otro y no lo encuentro. O sea, decir simplemente juguete no se entiende a lo que me refiero, ¿no? Pero este puesto está padre porque está enfocado en eso. Vemos de este lado puro Mickey Mouse, Minnie, un poco de ropa. Miren esa de Rugrats de Angélica, está bien chida. La de Barbie. Esta padre. Sobre todo lo que dice. Esa yo me la pongo. Oye, Esme, esta se parece a ti. Ay, sí. ¿Migas? Ni doble. Aquí en Tijuana recuerden que llega mucha paca. Llega mucha paca de juguete donde hay que escarbarle. Y viene desde nuevo hasta antiguo y la Esme se ha topado con cosas muy chidas. Este, Aladín, casi no lo ves así muy comúnmente. Sí, es como 2018. Ay, güey, estás bien perro. Esto es chistoso, ¿no? Porque como no le pagan las regalías al artista, no sale su rostro, pero sale algo similar. Cotizadas son las arieles. La sirena. Aquella, esta primero. Ah, esta está chida. Esta está ahí en suave. Esta yo la vendí una vez y se estaban pelando. Ah, ¿sí? Sí, sí. Mira, con la colita con glitter ahí. ¿Este cuánto la tiene? 100 pesos. ¿Cuánto? 100 pesos. ¿100 pesos? Está regalada. Está regalada, ¿no? Regaladísima está. A ver, imita la que dice. Es el chino. Nivel de inglés. Oye, mira, ahí hay unos mochis para Maximo. Mira, los mochis, estos le gustan un buen. ¿Cuánto valen estos? 15 cada uno. 15 varitos. No, muy bien, está muy bien. ¿Sí, no? No. ¿Qué le hiciste? No, no dice nada. ¿Qué preciazos tienen aquí? Porque este tipo de cosas te das cuenta que traen su etiqueta. Muchas gracias. Están nuevos. En las tiendas están cuatro o cinco veces arriba. Estamos en el puesto de la sirena. Ah, Norma, esposa del buen Topo. Mi Topo, ya te saludé, carnal, pero te vuelvo a mandar un saludo. Es amor de la Kitty. ¡Guau, qué bonita! ¡Qué bonita es esta, eh! ¿Cómo tienes la Kitty, papi? Tres y medio. ¡Qué bonita! Me dan ganas de comérmela. El Starscream, exclusivo de Target. Y el Starscream de Target, ¿a cómo lo tienes? ¿Tres varos? Está bien, eh. Me acabo de enterar que hay un tianguis en México de pura Hello Kitty y quiero ir a visitarlo. Díganme aquí en los comentarios si ya han ido, si me lo recomiendan. ¿Cuánto es muerto de Tijuana? Tijuana. Este, ¿cuánto baila? El 120. 120. Está chido. Hay muchísima banda fanática de Kiss. Oigan, ¿saben qué quiero? A ver si encuentro el día de hoy. Una, cumplir ese reto de encontrar algo de mujer. Hacer un santo grial de juguete de mujer. Pero dos, algo sobre... Y ya se me olvidó. Me puso nervioso. Me pusiste nervioso, es que me picó el culo. De Simpsons, de los Simpsons. Como saben, ya inicié mi colección de Simpsons y quiero encontrar esas piezas rudas. ¿Han visto estos? Espérate, ¿cómo le hace uno? Mira. Se vuelven malos. Me hicieron como los for real. ¿Cuántos saliste? 100. 100 varos. Oigan, ¿por qué no presumen su outfit? Con música se va a ver bien. Atención, atención. Tenemos gran surtido de ropa. Para varones, para damas, para niños. Aprovechen. ¿Cómo tienen los Beast Wars? Es de 500, te lo dejo. Ya estamos acomodando todo el día, mira. ¿Y el de allá arriba? Es de 300. Tres varitos, los Beast Wars. ¿Y los cómics de Masters of the Universe? Esos, 100 pesos. Bueno, son los primeros. Ay, esto es cómico. ¿Puedo abrir la cajita? Claro que sí. Mira, carnal. Ay, güey. Esta serie me gusta mucho. ¿Te acuerdas cómo se llaman estos, güey? Son de Lost World o algo así, ¿no? Sí, sí, Lost. ¿Te acuerdas cómo se llaman estos, tío? Esos, no me acuerdo, son guarros, algo así como guarros. No sé qué. Guarros, ¿no? Están chiles. ¿Cómo los tienes? Esos son 150, cada uno. Ay, miren, la Wonder Woman mexicanita. Esta escultura es única mexicana y si se fijan, está muy, muy peculiar, ¿no? Porque es cabezona. Tiene las chichitas de pico así. Madona. Ajá, bien ochentero. ¿Cuánto baila esta? Esa, 100 pesos. ¿Esta te sale un tostoncito, güey? Está bien, hombre. Un 50, abuela de Batman. Y vamos a checar la carpeta Pokémon. ¿Y de aquí sabes qué traes? O sea, ¿le sabes este pedo? Ya casi se me fue casi todo lo GX, todo lo de cartas grandes. Lo pesado, güey. ¿Te das cuenta que coleccionamos? Sí. Ajá. Entonces vamos sacando lo que ya tenemos a la venta. Ah, ok, lo repetido. Ajá. Está bonito. 50 varos. El varo. Una de las palabras más usadas entre los chilangos como yo. Esta palabreja la trajeron los gitanos rumanoespañoles que vinieron a apoyar a Maximiliano hace cientos de años. Y era usada en el caló de puros delincuentes. Hoy es la mejor manera de apodar al dinero en una negociación callejera. Tengo fe en los VHS porque últimamente el coleccionismo de VHS está subiendo muy rápido. Seguirse haciendo de algunos bonitos no está de más. El Arturo, una de sus profesiones, de sus tantas profesiones, es ser DJ. Encontramos una cajita llena de cassettes vintageones, güey. Están cerrados, güey. Era John Lennon, homenaje a John Lennon. Grandes hits del rock, fiebre nocturna, deberías estar bailando, amor en el aire. El love is in the end. El amor está en el aire. Oye, los de Ricky Martin están chidos. Uy, estos están pasados de bestia. ¿En cuarenta? Sí, no nomás. A medio. A medio, baby. ¿Qué? Estaba bien chiclemático. Yo me acuerdo que estos, güey, luego los vendían así en unas como rejillas en las carreteras, güey. Sí, sí. Uy, a ver si agarramos uno de los cadetes del Inán o algo así. Dora María Velario, güey. Parece así como albur, ¿no? Esos eran como los que estaban en casa de tu abuelo y les ponía cinta para grabar encima de ellos. Sí, sí. Hay éxitos como Presumida, Al compás del reloj, Aviéntense Todos, Chica Alborotada. Aviéntense Todos. Y el coro. Aviéntense Todos. A bailar. Sí, ¿te acuerdas? Carita de Ángel, de Rigo Tobar, güey. No mames. Soberbia, a pesar de todo, Nelson Ned, sueños malos. Esto está bueno, güey. Estrellas del Bajío. ¿Cómo están los cassettes? En 31, 2 por 50. Este cassete, güey, a medio vivir, mi jefa lo compró, güey. Yo tenía que unos 15 años, yo creo, 16. Lo ponía, güey, ponía la de María. Un, dos, tres. Ay, perdón, casi le salió. Pero su ojo, se le cayó su ojo, señora. Magia musical del cine espectacular. ¡Ah, no, güey! Ahí está. ¡Star Wars! Y sin ese, güey, esas variantes. ¡Star Wars! Con él, güey, Star Wars. Murió la flor en mí. Ray gorritas. Alison, me voy a llevar 5 piezas. ¿En cuánto me las vas a poner? 120. Sí. Muchas gracias. No, es que no me pongo mi look a diario porque me visto muy diferente. Ah, sí, de qué, como lolita japonesa o qué. Ah, sí. Sí. Qué chido. No. Aquí están unos, este, Brad's Boys. Estos son muy cotizados también. Mucha gente los gusta, los compra. Y es muy, muy, muy raro los hombres, los boys. Vean. Los siempre, siempre en todo lo más morenito que vienen siendo como de puro latino así. Este, los brunettes que les llaman, esos son personas más, los más cotizados. 200 pesos está a muy buen precio. ¿Este cuánto lo traes? Este traigo en 50. Tostón, güey. Miren este dinosaur, qué hermoso, ¿eh? Tommy, ya bien tachón. 70 baritos. 70 baritos, a huevo. Yo voy a ir haciendo un guatito, papi, ¿eh? Mira. Este y este, güey. Mi casetita que me diste, sí. ¿Viste que lo tienen dividido así de chicos y chicas? Ah, ay, qué suave, con razón a este. Mira, amor, ve eso de allá arriba. ¿Qué? El Cheburashka. Ah, ya lo vi. Esa es una mascota, güey, rusa. La carita que tiene. Mira, los de Megaman, güey, poco a poco se están cotizando de un machine, güey. Y luego aquí entre los bonches de armas puede salir algo, ¿no? De un báculo rosa, ¿no? La caba de Cheburash viejita, ¿eh? Ay, qué bonita. De hecho, yo colecciono caba de Cheburash. Tengo de a montones de caba de Cheburash. En casa. ¿Y ya tienes Lili Leddy? Porque se hicieron en México, ¿eh? ¿Esta cómo la tienes, pa? 200. ¿Dos baritos? No, no. Oye, aquí está a buen precio. Oye, yo creo que las ropas no son, ¿no? No, está como que la te quedó la abuela, ¿no? Y para donde vean, hay carritos, vean, hay hotways, hay micromachines. El que me llamó mucho la atención es este, que es de los deluxe, que se les abren las puertitas y la cajuela. ¿Esto, o sea, cómo los tienes, papi? Es trabajar en 50. Están bonitos, güey. O sea, traes buenas piezas de micromachines. También de los monster truck, también son buenas piezas. Pues miren el buster, dos monster trucks, dos deluxe. Mira, encontré una tacita de Campbell's. Está bonita, ese promo está muy chido, el niñito cachetón. Y ve, o sea, por acá es la carita de frente. ¿Y es bien tachona o qué? Sí, pues 98 ya. Esa te lo voy a dejar en 70. Un beso en la nuca, ¿no? Ah, un besito en la nuca, sí es cierto, güey. Se lo ganó, güey. Dáselo, papi. Se pone todo tieso. Te mabas, güey. ¿Cuánto hay entonces? 500, por favor. ¿Ya con rebaja? 580, ¿eh? 300 y 140 y eran 580. 450. ¿4? ¿No acepta? Está bien. Eso, la ves me ruda, ¿eh? Yo siento que las mujeres son buenas para el regateo. Vean aquí en Metopé, unos hunters de la carnita asada y traen el uniforme oficial, ¿eh? ¿Qué vienen buscando, güey? Cartas Pokémon, cualquier cosa relacionada con Pokémon, vintage. Ahorita me encontré unas cartas de tops. Ah, las vi allá, güey. ¿Cuánto te las dieron? Las de tops me las dio en 50. 50. ... Ha llegado la hora del pipirín Y nos venimos a los tacos El primo, aquí hay de todo Desde gorditas, pescaditos fritos Y quesavirria ¿Cuál es el platillo más pedido aquí? Las gorditas de chicharrón ¿La gordita de chicharrón? ¿Pero por qué te vas? Espérate, pues quiero pedir mi orden Te pone nerviosa ¿Cómo te llamas? Carolina ¿Sabes que va a venir gente solo a verte a ti en vez de la virre? ¿Por qué? Yo creo que voy a hacer el reto de probar todo Dos gorditas Dos quesavirrias Y un consomecito Se me hizo agua en la boca Pero cañón, cañón ¿Eso es una quesadilla con queso? Sí, claro que sí Aquí sabemos que es quesadilla con queso ¿Me vas a empezar a faltar al respeto? Sí ¿Esta está lista? ¿Es de alguien o qué? No, no ¿Lleva quesito? Sí, padre ¿Me la puedo comer así? Sí ¿Estás listo? Listo Otra hasta que nos besemos Esto es servicio express, eh Peso gastronómico Me prendí, eh No salió el queso, pero mira nomás Es que la ESME es porno No, qué rico se come en Tijuana La masa sabe distinta Sabe como si fuera más masita de tamal Nada más la famosa quesadirria, eh Fuera de serie Tremendo Como que lo remojas No, enamorado Lo mejor de Tijuana, su gente y la comida Pero, pero, ¿qué me lo decía? Ajá, ¿qué lo decía? Porque mi amigo lo humilla en frente de su familia Sea amigable Por favor, si todos aquí somos compargues Somos compargues y eso es la verdad Compargues, pero no le pega ni siquiera al compás Tiene la verdad, pero en sí Es lo que vengo diciendo actitud ¿Será que vienen grabando y esta dominación? La suben en YouTube En YouTube ¿Nos acercan a los EF? Hoy con el buen Brandon Antes que nada nos hizo un regalito bien chido Un blister de Lost Orgy ¿Crees que venga el giratín aquí? Todos ¿Ya han visto? Mayo del 2002 Tiene sus 20 añitos La saga continúa Y es un trailer, güey ¿Esto qué? ¿Lo chachareaste? ¿Dónde salió? Arre arriba, papá ¿Cómo crees, güey? ¿El señor que agarra salto de food wheel? ¿Señor otro lado? ¿Y cuánto lo estás dando, papi? No, no, no Ah, lo trajiste a mostrar, güey Ya me lo quedé yo ¡Corre, corre! Estas me gustaron un buen para la casa Vean qué bonitas Aquí hay mucho De segunda mano Pero bueno O sea, te armas una casa Un departamento ¿A cómo las tienes? Doscientos cada una Doscientos pesos cada una Me gustan, amor Están buenas Voy a ofrecer un trescientón A ver si jala A pintar un baro, güey, por las dos Trescientos pesillos, eh Traen hasta la etiqueta De que no fueron usadas ¿Cómo se llama? Luis Javier Luis Luis Javier Tocayo, eh ¿Usted vende qué? ¿El fierrillo? ¿Las latas? ¿Lo que se encuentra? Las latas, sí Lo que encuentro Las latitas Oiga, déjenme apoyarlo Con quinientos pesillos Para que hoy le sea leve el día Como hoy y mañana Bien administrado Eso, chingada Cuídense mucho, eh Claro que sí Dios lo bendiga Te agradezco bastante No, por nada Muchas, muchas gracias A pesar de la situación Fíjense, la sonrisa La buena actitud Siempre hay que apoyar Así sea con veinte Con diez pesillos Neta, funciona mucho Ando con el buen David Y chequen cómo se llama su producto Reggerindo Una melodía de sabor ¡Qué chido! Le voy a meter la rulita de reggerindo acá A ver Una melodía de sabor De muy tijuana De dulce natural Es la nueva sensación ¡Qué rica está, eh! ¡Con sabor! ¡Échale! ¡Eh! 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 Reggerindo sí No te pueden engañar Reggerindo samarindón Grindo como los demás Nunca jugaste, güey A que haces eso Y pones el dedo A ver a dónde te iba así Y valiste bestia, güey Siempre cae el mar, güey Ay, sin ver, güey Sin ver Ah, pirro, güey África ¿Hay isla ahí, este? Angra Azores, Madeira No, pues es como las islas ahí por perejil, güey Estoy cuidando al encuerado todos los días Cierra los ojos y pones tu dedo Ah, tropical, eh Ah, man Manarabia, ¿no? Por Arabia Órale Con que no me dé cáncer Porque ahí dice El trópico de cáncer Aquí esta sillita agua ¿Cuánto baila? Este está en 2600 En estos lugares encuentras de todo Muebles, juguetes, flores, comida Algo que me ha sorprendido es que a pesar de que hay mucha gente Puedes caminar, está rico el ambiente Es seguro Porque mucha gente tiene la idea que Tijuana es inseguro Yo creo que cualquier lugar es inseguro Depende de dónde te metas, a qué hora, cómo Este se me hace más como tu estilo, Esme Sí, ¿verdad? Así Bien placosón Bien placosón Fácil ya, mi casita ¿Tú sí tendrías uno así? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿En serio? Bien, mucho Un presumueble erótico No, esto es de guau Si viviera sola, soltera, sí lo tuviera Pero ya con una hija y un esposo ¿Ustedes, chicas, lo tendrían o no lo tendrían? Que nos pongan en los comentarios ¿Cuánto traes el super, güey? Mira, ese lo traigo en mil seis, mil quinientos, güey Uno y medio, güey Un poquito amarillento Pues se ve que está andando, güey Jala al cien Ay, perrón, eh Mil seis Esta, la carcacita, sí es original, güey Todo, güey Todo, así llegan Traen sus mínimos detalles, güey Ajá Y la banda que compra acá, güey O sea, le das chance de que si algo no funciona Retache, güey Garantizado, güey Una semanita, güey Por escrito Ah, sí Y luego No, pues no me voy a quemar con una madre, güey Este, cómo me recuerda a mi infancia, la neta El Bubble Bubble ¿Este en cuánto lo traes, papi? El Bubble 350 Miren el Metroid y el Game Genie acá Uh, Mega Man 3, joya Pero el Metroid, qué bonito está, eh Cuatro varos, lástima, que aquí le pusieron plumón ¿Y el Game Genie cuánto lo traes, papi? El Game Genie, güey Dos cincuenta Dos y medio El famoso Game Genie El santo real de todo gamer de los noventas Fue creado por la marca Galoop La misma que fabricó Micro Machines y Sweet Secrets Esta llave maestra servía para hackear los videojuegos Y así poder ganar todo Obvio que recibió una demandota por parte de Nintendo Pero aún así logró vender más de cinco millones de piezas Aquí el buen Fer ya saben que anda a la casa de los Pokémones O sea, dices que este fue el primero Ese fue el primero que salió y ya le hicieron el año pasado Este es el juego Ah, ese es el juego ¿Buscas más viejo? Que bonito, güey ¿Este en cuánto lo traes, güey? Ese te lo dejo en seis, güey Seis varitos ¿Y este, güey? Este siete varitos Nos van a enseñar cuál es la diferencia entre un clon y un original Todo el juego de Pokémon, güey Siempre viene marcado Trae un número de serie muy escondido en lo que es la etiqueta, güey Apenas y se ve aquí porque ya tiene sus años de uso Tiene que ver mucho la placa Tú miras la placa aquí y se ve como blanca Ajá Y esta se ve más oscurito el color Cambia Ahora el cartucho, pues si lo abres te vas a ver cómo Esos trucos valen, güey Esta es una placa original Y ahí está la diferencia, mira Si ves el tipo de room Esto nosotros lo conocemos como Chapocoto, güey Cuando te venden un juego clon y tú lo abres Vienen dos room y el Chapocote ¿Dónde graba? ¿Dónde tal que graba? Sí graba Sí te garantizo que graba porque ya los he jugado, ¿verdad? Pero la diferencia de la batería y el tipo de placa Y el método de ensamblaje es muy diferente Todo este tipo de puntaje, mira cómo está aquí Esto yo se los vendo al cliente y le digo ¿Sabes qué? Si lo quieres para jugar, es para jugar 300 Si lo quieres original, ahí está a 700 varos El buen ángel, ¿eh? La neta, como les digo No solo viene uno a chacharear, a pasarla bien Venimos también a aprender En el Tenguis hay mucha banda que se apasiona Que se dedica a esto Y que también está abierta a compartirte esa sabiduría Chequen esto, el puestecito de pura golosina gabacha Vean eso Las gomitas de Bob Esponja, Pokémon, Spider-Man, los Twinkies Uy, el chamaco se vuelve loco con esto ¿Cómo tienes el Twinkie, papi? Se oye muy raro, ¿verdad? Se oye muy raro, ¿verdad? Doscientos ochenta y listo Tienen dos tajas con el Twinkie y una con el Twinkie No, listo Bones tropicales de Kitty Listo ¡Ay, qué rico! Y para el chamaco, aunque no se porta bien, pero bueno, siempre lo consiento Una esfera del dragón Y la bebida de Goku Estos saben horribles, pero son muy bonitas visualmente Llegamos al puesto del buen Brandon Él se dedica a todo el tema Pokémon Y un poquito de electrodoméstica Bienvenidos al party Mucha galletón y mucha marí Madre, güey, con la exclusiva del Darkrai ¿Neta, güey? De hecho te la había guardado, era ¡Ay, perro! Pero tú escógela, porque luego va No, esta que escogiste para mí, güey, esta va a ser la buena ¿Este en cuánto lo traes, güey? Aquí es de normal, se los da en cuatro cincuenta Y así son de mayor en cuatro cincuenta Cuatro varitos, güey, bien, ¿no? Ay, güey, pero para hacer el video, ¿me puedo poner el vestido de Pikachu? ¡Órale! El vestido El vestido De noche Cada quien se pone lo que quiera Transformación, papi Gruber, Gruber Sal al sol Ay, sal al sol Pikachu, yo te elijo ¡Atax trueno! Viola a todos los del Sobre Ruedas La apertura estuvo chida Abrimos algo que nos dio Brandon aquí Pero eso lo van a ver en el TikTok Mientras Me quiero llevar ya unas piecitas chidas aquí Porque tiene muy buenos precios Me voy a llevar este Set de Hupa V Que trae dos sobres de Volving Skies Que son los que ahorita me llaman mucho la atención Y esta es Zorark Vi Y viste que trae pin amor ahí Sí, no la tengo Y me llevé unos de Yu-Gi-Oh A ver si ya por fin me sale algo de Yu-Gi ¿Y siempre te pones en la misma calle o cambia? No, a todos los domingos sí ¿Sí? ¿Qué calle es? No sé, pero ¿dónde están las calles? No, no Llevo 20 años vendiendo aquí No, llevo apenas Ni el año Y tiene 16 años ¿Cómo se llama esta callecita, papi? Para quien te quiera encontrar Ahí está, mira Calle Acapulco 56, 71 Lomas turbas ¿No? Aquí en Tijuas Todos somos Hunter Estamos en los Clamatitos del Tijuan Y me recomendó Uno de Tocho, ¿no? Sí Este ya es este Limón Aguachile Es con chiltepin Y ya está condimentado Uy, hasta se movió el camarón Sí Y está para que se curta En cuanto agarre el colorcito anaranjado Anda Sigue el mejor ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ay, eh A ver, Anael Vean ¡Ay! 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 Esa que es, güey, la pinta! ¿Polvos de la abuela? Ah, y este es este Lo traen de Nayarit Chile con camarón seco molido A ver, ¿quieres uno? Buen provecho Dicen No, que no No, no No, no es prueba ¿Y un bolito? ¿Un bolito? Claro que muchos Así chico Se la sabe, se va, pay 100 baros ¿Y el Diego? Ay, si es su atuendo, ¿verdad? O sea, sí va para que saque los pelos por ahí Miren, es de Ross ¿Por qué escondiste el taquito si te iba a preguntar que dónde habías comprado eso, güey? A que la huelta campeona Eso Lo que me gustó es que Ross es de las mejores marcas de trolls Sí ¿Sí? Sí Porque a veces están más caras ¡Qué curada! Al sobres, al sobres, al sobres, al sobres Mira, ven, güey Bien contentos, güey, de que te los vas a comer, güey ¿Por qué hacen eso? Hacemos la misma escena A mí me agüita, eso me agüita ¿Vale? ¿Vale? Hola, ¿a mí puede que me guste? Claro que sí, con gusto Ay, soy fan huya, ¿eh? Gracias De ustedes, ¿ah, pues? Aquí en Tijuana, todos somos Hunter desde Guanatos ¡Eso! Ay, salió hasta chola, ¿qué? Sí ¿A cómo las playeritas, papi? Esa, 100, 100 pesos te la voy a dar, 110, carnal, perdón Ahí te va a ir, ah Tengo la de Jenny Rivera, la de Selena, la de Paquita, la del barrio Esta está vergona, papi Tengo la de mi sobrino Hubieran hecho buena pareja, güey Ah, perdona esa, carnal Ármatela, papi Tengo la de Chalino Sánchez, la de Stranger Ah, Chalino Sánchez ¿Y los modelos los mandas a hacer tú? Sí, carnal Vamos a llevarnos esta, papi, ya, güey ¿Qué, mi esme? ¿Te echas una gordita de nata conmigo o qué? Pásenme 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 Oigan, nomás, las rolitas, ¿eh? Ay, si pueden olerlas, no manches, no, qué ricos Calor O sea, 10 pesitos cada una A ver, mi amor, pruébala, mi esme Deliciosa Muy buena, la neta le quedan muy, muy ricas ¿De qué la va a llevar? ¿De qué? ¿De qué hay? Tenemos de cajeta, tenemos de queso filadelfia y nada más Y natural Estas que están suavecitas, yo se las invito ¿Dónde? Yo se las invito para que las pruebe Ah, gracias Tienen sus ayeres, güey Hasta para decorar, no bueno Sí, no, bastante Chippy Dale Chippy Dale, los rescates, viejito Es vincente, che, checa la etiqueta de Disney Está en muy buen estado ¿Cuánto vale el peluchito? 20 Amá Mira este para el niñito de ayer Mira, para Saúl, este estaría súper chido Hay que llevárselo y que pase por él Mira, una Magic Nursery Ay, no manches La Magic Nursery Y si se eran cuenteras Sí, claro Esas solo las hicieron en una ocasión de la vida Esta papai, ¿cuánto, güey? 40 40 La ropa cubierta y echas el pañal al agua Y ya te decían si eran niño o niña Casi me sacas un ojo Güey, el morro me dijo fuiste tú fue él quien trae la pistola ya la suelta van saliendo las cositas chequense este de la promo de McDonald's el Luigi luego el buen Alberto encontró este Alvin ochenterón ando haciendo un lote a mi Maximito de los peluches chiquititos que sacó McDonald's de Thai porque vienen en su bolsita y 10 varitos está super chido si le rasca uno la mesita está pequeña pero vean la banda anda a puro centavo te acuerdas del neceser amor ahí está la chida si ya fue encontrar su muñeca yo cuando me emborracho no cuando estás cruda al día siguiente donde está la birria Alberto anda meneado calladito calladito pero a ver carnalito hazme mi cuenta 100 varitos ya andale aquí la banda se regatea sola eso me gusta mucha tendencia al regateo lo que veo por aquí solita la banda como que te hace lotes pero pues ya salió aquí en la paquita bueno mis hunters este video ha llegado a su fin el sobre ruedas de la villa es una locura lo recorrimos todo es una belleza encuentras de todo acabamos comiendo muy rico nos llevamos muy buenas piezas de todo tipo desde ropa juguetes comida y lo mejor fue haberlos conocido a todos ustedes quiero dar el agradecimiento especial a mis carnales de este lado de Tijuas esmeralda barraza porque cada quien le pone su esencia al tianguis ¿no? a la cacería por allá toda la familia el Beto la Nati el Eterna Pim que como saben siempre me trata de seducir pero no se va a salir con la suya y colección maestra por ahí vamos a que y la Jessy muchísimas gracias la verdad estuvo increíble el recorrido gracias por la invitación mi hermano déjenos en los comentarios que fue lo mejor de este video y si van a darse el rol por aquí los quiero bien recio y vamos por esos 2 millones suscríbanse a nivel correcto eso pues eso por qué te dio pena agárrame bien es que lo peor de esto es que la agarras y le vale más o sea como que él se clava en el momento de modo que puedo decir me prendo mi hermano discúlpame y y y y y y y y ¡Suscríbete!